Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jefferson Herrera. Muchísimas gracias por venir aquí al teatro. Recuerden que cada vez que vean cómicos en las redes sociales, en las páginas web, que nos acompañen y siempre visiten las obras futuras que tengamos. Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte de parte del doctor Jefferson Herrera para Infopower. Muchas gracias. Listo. Ahora, otro video diciendo en este caso, ¿qué es lo que a futuro van a seguir haciendo? Ya, ok.